música aquí en el fondo música a tope con la copia vale no me voy a tirar dentro de aquí porque como no me apetece tampoco me he echado un pintazo por aquí yo creo que ya lo habíamos cogido todo en serio no puedo saltar no puedo saltar por ahí tengo 21 minutos son unos 6 minutos de vuelta aquí cogimos una especie de disco o de tabla creo que lo tenemos tengo una tablilla tengo cubos de iones fuente de energía esto puede ser para cédula energía podría ser así que puede ser que necesite un batizcazo de esto que se puede fabricar vamos a hablar de aquí por aquí se puede subir por aquí no por aquí no se puede subir por aquí no por aquí no arriba hay alguna zona que no he explorado tengo hambre mira esta zona no he explorado tablilla morada una antigua tablilla alienígena con un círculo morado entrada de voz el propósito de esta estructura es incierto rol religioso aplicaciones industriales reaban está claro que es un portal esquema de plataforma de ejecución parece ser un esquema multidimensional de algún tipo mapeando el patrón espacio tridimensional control control la única forma bueno pues por ahora no nos sirve de mucha esto este juego es muy pero muy bueno esto que es eso que es esa mierda descargada dispositivo del cuido final se lo quiero los análisis indican que este dispositivo contiene el potencial energético para destruir todo el planeta junto con la mayoría del sistema solar afortunadamente se ha variado pero con esta gente que es lo que he buscado aquí tiene que haber como mínimo oro no o petróleo la puta no o el dispositivo del cuido final por aquí no hay nada no vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos no no puedo atravesar esto no si pero puedo pasar bueno aquí hay algo puedo colocarlo para qué sirven estas salas son absurdas no 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 cuánto me queda 17 minutos hay algo ahí se supone que va con aleta porque va muy bien el tío con su aleta hay algo verde creo que esta es la evolución de Podemos de todos los partidos políticos de esos Vox de esos Vox de esos Vox de esos Vox ah bueno bueno ya fuera de autonomía interactuar iuuh la mano ya ay madre ya 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 la meta la va la planeta control está transmitiendo un mensaje la traducción dice los sujetos infectados no podrán desactivar el arma este planeta está en cuarentena ¿qué dice? ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué ha dicho? ¿travolución de qué? que no puedo desactivar el qué ¿que no puedo desactivar el qué? puedo coger eso núcleo de energía este dispositivo contiene la energía equivalente a una detonación nuclear de 100 megatorne la cual puede ser canalizada a través de la instalación y dirigida contra la nave sobre ella o curvada por la atracción gravitacional del planeta para atacar al objetivo en órbita la limitación se realiza a través del terminal conectado permitiendo que el dispositivo se desactive si es necesario actualmente está funcionando sin parámetros sugiriendo que apuntará a cualquier nave al alcance ostia que tenemos que desactivarlo me cago en la leche que no, no, no es que los vayan a rescatar no es que los vayan a rescatar es que, es que quiere desactivar eso ah vale que lo que, lo que me hacen es un análisis ostia pues no, no, no me puedo curar, ostia me tengo que curar para poder salvar a los que me reciben pobrecito pues macho pues menos que me ha dado por venir vamos a de aquí no puedo salir de esto del sitio de este por donde le he chisado yo ahora no veo la forma de salir, eh ah vale, vale, verdad, que había un ascensado abajo había un ascensado que minutos, me tengo que curar si no se ni es lo que tengo vamos que están más condenados que fuerte ahí está la sucia vamos vamos ent душ tambien estamos muertos estemos muertos pues que también vais a traer Y aunque me cure, tengo algo para curarme, que estoy al 100% de salud, y comida, no tengo comida. Pues pobrecito, y comida no tengo, tengo esto. Bueno, algo me ha aliviado. Vámonos. De armas, tengo algo parecido, cédula de energía, como es el chico. De armas tengo, cortador láser, es lo más parecido, cañón de propulsión, pero realmente tampoco es un arma. Por aquí, por donde es esto. Esto ya ha estado aquí. Bueno, se van a reventar a la nave. Esto irá por aquí. Tengo que tener alergia a algo. Ya lo he descargado Todo eso ya lo tengo Lo he hecho Antes de Bueno, me queda No sé, no me puedo curar La tablilla A ver Hace miles de años El edificio Pero yo aquí ya no puedo hacer nada Y la zona de aterrizaje que está allí Pero Me quedan 11 minutos La van a reventar Bueno, pues vamos a ver el espectáculo No lo puedo subir por aquí Vamos a ver el espectáculo por aquí Tengo hambre de todas maneras En algún momento podremos Hacer cocinar eso que es Hasta luego La Aero Raya Y aquí hay algo por la parte de atrás Para la nave Pues esto no se veía La vamos reescondida A ver si podemos subir arriba Y va el espectáculo Es lo único que nos queda Lo que pasa es que Espero no morirme de hambre ¿Eso qué es? ¡Ostras! Eso me atacan Eso me atacan Si entro Si entro ahí me matan ¿No? Aquí no puedo entrar sin arma Uy, aquí no puedo entrar Aquí no puedo entrar Ahí no entro Ahí no entro De hecho me tendría que alejar De aquí Vámonos de aquí No quiero que me mate Vámonos Más, me quedan nueve minutos Vamos a pillar algo de comer ¿Sabes qué pedralos hay por aquí? ¿Me sigue? No me sigue nadie Estoy volviendo para el noico No, esto es pedralos No puedo recogerlo Pero bueno ¿Eso qué es? Eso me viene bien ¿Veis? He conseguido los planos He conseguido los planos ¿De qué? He conseguido Para construir ciclones ¿Y esto qué es? Pero ¿Qué necesito? No sé qué necesito ¿No? No pone nada ¿No? Vamos a ver qué Por ahí Hay cosas guays Vamos a pillar comida Y Esperen No me he acordado ¿Qué tengo esto? Y Los pichos Esto no puedo pillarlo Bueno Ahí Bueno A ver A ver Saco de gel A ver A ver Cuántos jefes ¿Cuántos minutos? Voy a comer Voy a comer Oh Hay que decir Ah Que ya tengo el motor Ah Pero que ya tengo Ah Pero necesito los planos ¿No? El ciclops Vale Vale Pero No 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 Pero El plano del motor Tengo el plano del motor Pero O sea El ciclo No lo tengo todavía Eso ya lo sé Vale Comer Necesito comer más Espérate Que no sabes Que era El saco de gel Centro de investigación De enfermedades Espérate Lugar Sistema de la cueva Ay Que hay un Diste para curarme Bueno Me va a dar tiempo Profundidad 800 metros Sur oeste De la plataforma De ejecución De la cuarentena Función Noroeste Función Un estudio De especímenes Vivos Sintetizar Antíotos Para la bacteria Altamente infecciosa Pero mirada Cara Vale 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 Bueno Es que hay que buscarlo Hay que explorar No hay otra forma A ver Donde está El bicho Que acabo De El bicho Este que me da Comestible Uso la fabricación Ah Me lo puedo comer Aero gel Pues nos conviene Vamos a pillarlo Aero gel Aero gel Lo pillamos Lo pillamos Lo pillo Hay más cosas guay Por aquí Tiene pinta De que aquí Vamos a encontrar Cosas guays O sea Al noroeste Hay Pasándolo a 100 metros Vamos bien Vamos bien ¿Eso qué mierda es? ¿Qué es eso? ¿Un cangrío? Vale Estos bichos Estos bichos Creo que me van a dar Un palito Vamos a la de aquí Tiene que estar 800 metros Al noroeste No me quiero Enfrentar A los bichos Parece que son Más rápidos Que yo A ver Lo escaneo Voy a intentar Escanearlo Antes de que Me dé un palito Un palito Ahí está Que me ha matado Antes Abajo Un curvador Me voy a tener que subir Vale Amorados aquí Ya lo he encaneado Es lo que quería ¿Cuánto me queda? 5 minutos Vale Vamos a ver Que le eche El curvador Parece De Harry Potter Zona Carnívoro Curvador Torso Parece cazar Otra forma de vida Pero no se han identificado Organismos de castigo Se requiere Más investigación Vale No podemos No podemos Enfrentarnos A él Por ahora Vamos a ver Vamos a ver Aquí Dice que está 800 metros Noroeste Del noroeste Del chistado Por ahí Un sistema Un sistema De cueva Pero aquí Lo que no vamos A encontrar Voy a tener que volver Pero necesito La máquina Aquella Es que no voy a poder Salvar a la gente No lo voy a poder salvar 800 metros Dice Lo voy a intentar Por lo menos Para ver Que hay aquí No hay cosas guays Pero Eso que Allí hay algo Uuuh Aquí hay un curvado Que es alqueroso Vámonos Hostia Me he quedado sin Esto Se ha roto Bueno Más Tiempo Se me ha reventado Bien Ella Muero Hostia Pensaba Que me iba a tiempo Creo que aparezco En la nave Bueno Estaba en mis chalecas Lo que yo quería ¿Cuánto quedan? Dos minutos Tengo todavía Tengo que hacer Un ¿Cómo se hacía esto? Ah Aparezco Espérate Tengo los planos Tengo los planos Vale ¿Qué es lo que me hace falta? Comer Tengo comida No Aquí No No tenía yo comida Por aquí Yo me la he comido Todo Vale Pues necesito comida Quiero ver Lo que le pasa A la nave Vamos a pillar Algo de comer Por aquí Ahí Vale Comemos Había que investigarse Que este juego También va a decir Que te arriesgas Y como Le consecuentias Graves Vamos a comer Vamos a comer rápido Y nos vamos A las formas De la terrestre Seguimos rápido ¿Eso qué es? ¿Pero qué es esto? Tablilla morada Cubo de Si era No sabemos Para qué Pero Cubo de iones Tengo bastantes Diamantes Creo que tengo Diamantes Vamos a hacer La comida rápido Que no me da tiempo A ver lo que pasa Ni coña Pero Vamos a ir para allá Para ver Como explotado Venga Ahí Un poco de agua Y comemos Más 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 Ya está Con eso Ya nos apañamos Vamos Apañando Como O no Así nos da tiempo A ver algo A donde está La zona de la cabeza La calle O no Imposible que veamos Mucho de esto Pero El reventó Un vaso bonito No veo la nave Tendría que estar La nave por ahí ¿No? Se va a salir A ver Esto No está funcionando Quería ver La nave baja Pero no se ve No se ve No se ve nada No se ve Cómo explota Picking up orbital Transponder Signature of trading Vesel Sunbeam Vesel is approaching Planet's surface And initiating Surface scanning Procedures Detecting massive Power surge From anomalous Contact Ahora Arroba esto Es inevitable Por lo que ve No es culpa mía No he podido hacer nada A ver si hay Que puk業 Es cúrgula Esta es la leche Vale, vamos a volver a... ¿Volvemos? Que no, no, en realidad no he llegado a la zona de terrestre. ¿Cuánto me queda energía? 54, ¿no? Hay algo ahí debajo, no veo nada. ¿Qué son los recifes? O sea, hasta que no quitemos eso... Nada, no podemos hacer nada. Vale, voy a volver porque no he encontrado nada, no he marcado nada. Vamos a volver. ¿Qué es aquello? La nave. Es la nave, ¿no? Es un qué, el qué, que ha dicho. Necesito explorar un poco más, encontrar... Está nuevo. Yo no recuerdo haber visto eso, ni ese bicho. A ver si no nos pega un palito. A ver, toquen lo que es. Lo mejor es algo guay. Vale, vamos a escanear, volvemos a casa, nos dejamos ir. Vale, vale, luego nos vamos. Aquí sigue hasta el tema del oxígeno. Bueno, pues lo usamos del todo y usamos ya esto. No puedo subir arriba, ¿o qué? Bueno, pues vámonos. Bien, pero ¿dónde está la... 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 la montañita? ¿Dónde está? Ahí... todo aquí. Ah, está aquí, ¿no? Por allí. Bueno, pues vámonos a casa. La vamos a dejar aquí. La vamos a dejar aquí. ¿Dónde está? La vamos a jugar un ratito, un ratito, media orilla. El próximo día la damos para escanear. Cholo, picho, esto no lo veas. Que esto lo tengo yo escaneado. Yo creo que no, eh. Vamos a ver si ganó un poco. Yo creo que no lo tengo escaneado. Pero no lo tenemos que ir a dejar aquí. Ni bromo seo. Mira, o no. Vamos a dejar aquí. Ni bromo seo. No necesitaremos armas, ¿no? Mira, vamos a dejar aquí. Y ya le daremos más o no. aeronáutica, a ver si lo acabamos, yo no sé cuántas horas será esto, pero las que te dé la gana me parece ya que estamos por aquí, vamos a echar un vistazo a ver si encontramos más cosillas mira, mira, aquí hay cosas guay, eso es, pero, hombre el cañón lo he conseguido, ¿no? pasa una musiquita, no, lo he conseguido, no sal, venga, sal ya lo tengo, no, mi inventario lleno estamos encontrando cosas guays ya no puedo coger más nada, así que no me voy a arriesgar más a ver si hay para investigar, no hay cosas perfectas hay un sistema de fuego por aquí pero no me voy a meter porque... unas horas ya, ya no sé qué morir vamos a fabricar antes de cortar, vamos a hacer cosillas y a ver qué en la próxima sesión, qué es lo que buscamos y tenemos que construir vamos a hacer cosas chulas a ver la radio, a ver si te hay un mensaje loca nueve sujetos biológicos nuevos hay supervivientes, porque tenemos localización de sujetos con otra agente como otra agente, o sea, hay bichos por ahí buscándonos o qué fuerte tío, qué fuerte, a ver, vamos a curarnos ah, lo tengo lleno, bueno vamos a ir al chalet a ver, a ver a ver así mismo capitán, rey del castillo vamos a coger esto no podemos hacer nada hasta que no tengamos el ciclo completo pero... y la... y... la... la... la pistolita el cañón... papelera esto... sería interesante hacerlo, eh una papelera tanque, jackset que es objeto insuable podríamos hacerlo, no sé lo que es capteador, fabricador, radio y acuario el acuario puede ser interesante pero es que tengo que fabricar más del chalet vale vale refuerzo, aumenta la integridad y la integridad del casco vale ciclo... esto 6 mongas, un batizcazo y esto es una especie de submarino grave esfera me falta uno para la valla portátil para recargar nos da esto el cortador, lo tengo todo en guaterilla creo que diamante tengo vamos a quitar esto vamos a intentar fabricarlo no sé para qué sirve penetrar puertas de titanio estándar podemos entrar en sitios guays vale, espérate, vamos a fabricar el que fabricó titanio un poco rollo esto se podría dar la orden de que me fabricase 27 de golpe no? se podrá me toca lingotes no voy a usar hasta que no me pidan lingotes no lo hago que después no lo puedo revertir tengo una rama no? no? material avanzado aerogel eso es nuevo y aquí taquilla impremiable a ver que necesitaba para esto sedimento sulfúrico batería que tengo titanio tengo diamante vamos a buscar los demás no ni idea guarzo titanio esto es lo peor porque no he ordenado esto tendría que hacerlo esto que es oro tengo oro tengo oro uno de oro dios diamante uno por lo menos tengo no recuerdo donde lo encontré pero uno por lo menos de diamante debería de tener nada guarzo vidrio no tengo uno de oro bueno como tengo un poco de sed venga lo vamos a dejar pues bebo agua desinfectada que me ha quitado bastante gas lo que no tengo saco de gel se echa la pared no tiene toda la pinta vamos a guardar los iones a ver esto lo vamos a dejar esto para comida para el tema de comida no vale esto lo vamos a dejar para el tema de comida porque el diamante porque el diamante no se donde le echen nada vamos a ordenar un poco 34 botella estándar y la gravecera que no la uso para nada bueno vamos aquí titanio titanio fuera 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 y antes de cortar podremos coger un poco de pececito cubo de iones también lo vamos a dejar aquí agua que más necesito dejar aquí sal sal no que la vamos a hacer sin efecto para hacer agua y seguro que no tengo yo el diamante nada tengo vale ya ordenaremos cuando tengan más cosas y pueda dividir entre minerales y cosas así plata tengo uno plata necesitamos por las manos cuarzo y semilla de alga retorcida vale pues tengo vidrio podríamos construir un sitio no algo más no puedo hacer nada no plano de motor de ciclo vidrio esmaltado ahora oxígeno reciclador con esto estamos infectados y deberíamos demurarnos de momento no nos afecta la salud vale vale bueno a ver que ya lo vamos encima agua saco de gel no me acuerdo que es lo que queríamos construir entonces fabricar diamantes no tengo diamantes no oye y si gasto un poco vamos a quedarnos aquí un rato y vamos a montar chale que cosas tengo encima que no me hace falta voy a dejar aquí como vamos a montar el chale voy a dejar aquí todo esto la comida comida no tengo el saco de gel vamos a fabricar algo vamos a dejar el saco de gel bueno nos vamos a ordenar que hay chip de ordenabao que lo fabrique no sé para qué que más tengo por aquí que iba a dejar por aquí sal sodio lo habremos fabricado sodio por ahora no me hace falta vale la pistolita la gravedad la gravedad la gravedad la gravedad eso me lo quedo el deslizado bueno esto fuera y la pistolita nos queda bien bonita a ver que podemos fabricar necesito vidrio y titan titanio cojo al pancer y bueno con esto puedo hacer un poco ya que voy a fabricar cosas vamos a fabricar un poco esta vez oro y la manta no tengo ni oro y plomo plomo creo que necesita pongo algo plata lata también para hacer kit cuarzo voy a coger también cuarzo por si necesito y lo tengo y lo tengo y lo tengo y lo tengo solo tengo 2 bueno esperamos que no nos haga sal vamos a hacer cojo a sal y lo tengo esmaltado ¿Dónde está la sal? La tengo encima El agua Ah, no puedo Ah, la muestra tuvo de coral Y yo no tengo eso No creo que Agua Eso, eso Ningún gotes de titanio Por si a moscas no voy A hacer unos vidrios Tengo suficientes Voy a hacer un poco de vidrio Vale, venga Agua Vale, tenemos que intentar mejorar Tengo plata para hacerla de alta capacidad Por lo que vamos a hacer ahora mismo Veche Vidrio Tengo Botella de agua Tanda lo tengo Y titanio También lo tengo No, solamente una de plata Aquí la plata Yo lo tengo Cobre ¿Dónde le echéte la plata? La he cogido Sí, ¿no? Sí, ¿no? Eso que es Vidrio Ahí está Ahora vamos a mejorar El equipo Vale Todo un avance ¿Qué más podemos hacer con esto? Nada Porque yo lo que quiero Vale Es Esto ¿Cómo? ¿Cómo he hecho eso? Ah, vale Que la he cambiado, ¿no? Se ha actualizado solo Ah, que se ha actualizado El antiguo Bien ¿Y esto cómo lo podríamos La carga? Claro, necesito eso ¿Y esto que necesito un chip De ordenador? Creo que necesitaré aquí Vale Vamos a buscar mejoras Tablilla morada Equipamiento La brújula la tengo Recyclado No parece que tenga todo, ¿no? Vale De momento Tengo todo Tengo todo el equipamiento Vamos Vamos a la fábrica Lo que necesito Comer Comida necesito Así que vamos a ir cogiendo esto Vamos a coger comida Ya he cogido un vicio Esto no es Así mucho Vamos a coger esto Que también es tan bueno Y se me va a comer Por la noche Por la noche es complicado pescar Un pescaca de esto Se pega un pescado primero Sal, Carlos La sal la podríamos haber guardado Vamos a comer Vamos a comer Recuperamos No voy a pillar más comida Vamos a revisar A ver si hay aquí Algún mensaje Algún mensaje a través No hay nada Ningún mensaje más Claro Me han reventado la nave Aquí no hemos dejado nada Vamos a cocinar Vamos a cocinar Vamos a cocinar Vale Con esto no lo vamos a comprar No lo voy a convertir en agua Bebemos agua Y hacemos un poquito Y hacemos un poquito de over En el calé Nos vamos a agrandar Tenemos una botita de agua A ver si encontramos sal Claro que deberíamos de De aire Vamos a ir montando un poco esto Seco la pistolita Vale A ver que podemos hacer Podríamos hacer Otro compartimiento Sala multiosa No podemos hacer Pero esto sí Escotilla Ventana No Refuerzo Litio Necesito Para un refuerzo Compartimiento de cristal Ah no puedo hacerlo aquí ¿Por qué? En los cimientos ¿Por qué no puedo hacerlo? De aquí Tampoco puedo hacerlo al lado A lo mejor tengo que unir A ver voy a fabricar aquí uno Te voy a fabricar que no sé exactamente Como se fabrica A ver si puedo unir De forma de atrás Si no desmonto los cimientos Yo creí que podía aquí hacer cosas ¿Por qué no me sirve lo siguiente? ¿Por qué no me sirve lo siguiente? Aquí sí puedo Aquí sí puedo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vale y aquí No puedo unirlo Necesito una cotilla No entiendo nada A lo mejor necesito la cotilla No Vamos a hacer la cotilla La cotilla No tengo Que necesite para la cotilla Cuarzo Ya no tengo cuarzo Voy a coger No tengo Debería tener cuarzo A ver Titanio Cuarzo ¿Vale? ¿Vale? Vale Ahora a lo mejor Si puedo construir No puedo unirlo Pero será por esto Conocimiento Los cimientos No parece que sea necesario Ahora bien El leche servirá los cimientos Parece que ahora ya no puedo Nada más que he puesto esto Ya no puedo Vamos a montar Vamos a recuperar Vamos a recuperar Los materiales Vale Si pongo aquí A lo mejor puedo hacer aquí algo Alguna cosa guay Pero no está unido No 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 ¿Por qué no me dejes a ponerlo? Con los cimientos Vale Tiene que ser los cimientos Vamos a quedar Te vas a por esto ¿No? Pero ¿Por qué no? O sea ¿Qué problema hay? No entiendo O sea Aquí sí Pues podré No puedo unir ¿No? No sé Por arriba Si me voy a ahogar Por aquí ¿Qué tendré que hacer aquí? O sea No se pueden unir Este sí Se puede poner aquí Que es lo que habré hecho mal El otro Porque este sí se puede unir Vale Tengo esto Pero Y lo de esto Que es por el tubo de corada Me parece a mí que no se puede Ya es por el tubo de corada O sea Porque aquí lo suyo Sería poner una curva Pero no me diga No es una curva Ahí A ver Una escalera Y si Una escalera ¿Puedo hacer una escalera? Compartimiento Clicimiento No se pueden hacer escalera ¿Sale motivosa? Un rector vertical A ver Y si hago Uno de estos Y hago un conector vertical Porque aquí abajo Si se puede Pero primero El conector vertical Aquí si se puede Pero Hacia ningún sitio ¿Pero qué sentido Tiene esto? Ahora allá arriba A ver A ver Lo he hecho Lo he hecho Pero no está conectado También hace una cotilla La mejor no La cotilla Hayá Que se conecta Con la cotilla Palabra que necesito Era Titano ¿Sabes que está el titano? Te voy a desmontar algo Porque No me hace falta Ya puedo hacer la cotilla Así puedo hacer Desde dentro ¿Por qué no puedo hacerlo? Cerrado Aquí ya tengo Las cotillas hechas Voy a desmontar Las cotillas Ya que no puedo aprovechar Esto ahora No, no, no Múntala 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 ¿Y de qué me sirve Esto aquí A salir No, no Superfile Si Pasar por el lado Por el Ah, está al 50% Ha construido el hombre Ah, vale Ahora, vale Que no lo había construido Me ha saltado No tenía La Vale Venga La cotilla Vale No puedo Construir La cotilla No entiendo O sea Está unido Pero me da cotilla No tiene No es No hay 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 aquí no se puede, es que ni para adelante ni para atrás que claro, hay el esquillo fatal en el sitio, a nada de montarlo todo, lo que pasa es que no puedo, yo no creo que pueda cambiar nada, aquí si puedo a ver si puedo hacer algo bien, vamos a desmontar la ventana, a ver si puedo hacer una escotilla a ver si voy a desmontar el conector, que a lo mejor es que ahí no se puede, no, aquí tampoco se puede, aquí abajo si es chulo tío, porque la leche no puede, y como con esto, esto con esto, ah la taquilla, si da por la, no tengo nada a ver, ahí, se podía hacer ahí, a ver, a lo mejor necesito hacer esto es que no puedo conectarlo, porque no puedo conectarlo, porque no tengo material, a ver si es que no tengo material titania atrás, es que no tengo material bueno, mirate, 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 y la anilla me tengo de sobra ahí, o te vamos a expulsar para coger titania mirate, mirate, que decía yo ostia, no puedo tengo material, pero no, no importa será por la escotilla o es que necesito los dos sitios con la escotilla eso es la escotilla para entrar por fuera este sí, este es muy bien correcto, pero ahí no puedo vale, es por lo del suelo vale, es por lo del suelo no es que he elegido algún sitio horrible más fíjate tú aquí, a ver voy a intentar hacerlo aquí a ver, a ver si puedo entrar vale, no se conectaría por el suelo a ver, voy a intentar desmontar una taquilla o sea, tiene que estar vacío tío, me cago no me sé voy a intentar desmontarlo o sea, hay que hacerla a lo mejor no es lo más divertido del mundo quita las escotillas no, es que no es por las escotillas por el suelo o sea, no te he leído perdona, Crowell la tabla ahí acompañando vale, donde hay montaje a poco vale, bueno, tengo ahí suficientas taquillas ahí, venga vamos a dejar todo ahí ahí todo lo que os podéis vamos a quitar esto a ver si por casualidad soy capaz está llena y aquí que hay nada y aquí está todo vacío voy a quitar cosas esto, esto espete, espete esto, esto oro oro parece plátano ahí fuera ahora que hay aquí titanio es que claro, lo que más mola de esto es explorar esto es para la intimidad verdad, Crowell esto sirve para la intimidad bonito supongo que podremos ampliar la capacidad de vidrio esmaltado lingote 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 la maquita este que más tengo por aquí titanio no sé por qué pero me suena anuncio de coche titanio vale, ya está ¿no? no puedo, no puedo me he quedado sin espacio y dejamos esto aquí aquí el plomo también necesitaba el plomo para algo vale, a ver si puedo colocar aquí la escotilla o ¿qué va? no puedo esto romará ni aquí tampoco ¿por qué será? ¿será que no tengo materiales? cuarzo necesito cuarzo no tengo cuarzo no tengo cuarzo ninguno no tengo cuarzo vale, ahora ¿cuánto necesito? ya tengo y no puedo o sea, no explicarle bueno, lo que voy a hacer a ver ¿qué vamos a hacer? ¿está unido? ¿no está unido? ¿cómo se une esto? o sea, fíjate tú aquí puedo hacer bueno, aquí está esto ahora más capaz vamos a recuperar los materiales creo que ya lo tengo sitio ¿verdad? venga, vamos a soltar el venta no necesito tanto esto está iluminado y como que está iluminado si no tiene energía la entrada a la base pero esto no tiene oxígeno no hay nada esto tiene oxígeno pero ¿por qué tiene este oxígeno? no está conectado bueno no sé no sé por qué pasa eso y esto también tiene energía y no está conectado ¿será porque se está cerca? compartimento oye, ¿por dónde entro? por aquí no hay para que la desmontada de todas maneras no tiene sentido que la desmontada vale, de todas maneras no se puede desmontar estás dentro estás dentro o demasiado cerca vale, vale ahí está vale, igual este igual quería montar un espacio pues voy a montar aquí al lado y aquí parece que he montado algo ¿no? vale, vale pero pero qué rollo ¿no? yo creo que ahí podía podía conectarse ¿qué es eso? es que no tiene que ser el tubito este que por lo que sea a ver, voy a montar aquí abajo a ver si lo puedo conectar por aquí abajo vamos a hacerle una escotilla no, tengo para hacerle escotilla ya ¿no? si tengo como pretenden gastos que yo entre aquí abajo así, por aquí escotilla a ver, le puedo hacerle una escotilla pero para aquí aquí le puedo poner algo aquí no tiene no tiene sentido colocar una escotilla ahí a ver hostia, la rabia este sí por ahí abajo pero tendría que buscar una forma de conectar aquí, espérate un momento que creo que dentro para que dentro pues sí que puedo colocar una escotilla aquí por lo menos antes parecía que se podía tengo los materiales y no me deja pero dice para qué para qué pero quita las escotillas que escotilla de qué habla espérate de qué escotilla habla pregunta aquí puedo pero aquí en el suelo no puedo de qué escotilla me habla para unidos tú puedes hacer eso ojalá fuera eso espérate y como coño salgo de aquí espérate desmontar construir el robot y gastando inútilmente la piscurita vale voy a quitar la escotilla venga a ver si puede ser eso pero yo creo que es por el suelo que no me deja que no me desmontar puede ser que eso no se puede desmontar está al centro demasiado cerca a ver si a eso a ver si a eso para unirlos tú vale vale podría ser podría ser a base a eso ojalá sea porque vaya rollo no es el suelo es el suelo es el suelo tío fíjate no puedo construir por aquí pero qué sentido tiene fabricar sin cimiento claro yo hice los cimientos ¿qué pasa? ¿qué coño? ¿qué coño? ¿eso que era tío? me estoy volviendo loca me estoy volviendo loca oye ¿y aquí arriba puedo fabricar algo? a ver pero es que el rollo es que no puedo bajar ¿eso que es tío? me está rompiendo el juego hostia comida necesito comida y agua pero el agua y el agua y quita la escotilla vale voy a fabricar una escotilla a ver si puedo entrar por aquí o sea lo del agua parece urgente interesante ¿no? y cómo llegó ahí arriba y parece muy guay ¿no? eso venga vamos a fabricar la escotilla que me ha hecho quitar la pan si yo ya sabía que no se podía pero bueno ya lo sabía no sabía tú y yo tú y yo no sabía tres, dos o uno o si tiene cambiamos con un buen queridos o si tiene quiero agua quiero agua y comida tenemos que comer también ya me estoy volviendo loca los extraterrestres me están haciendo cosas de extraterrestres cosas súper guays para pescar los pececillos estos es más sencillo y sin el deslizador vamos a conseguirlo rápido son difíciles de pillar los hipláticos estos bueno pues pillamos este pillamos agua también la sal la tengo que guardar tengo que pillar mucha sal para para conservar la comida hasta que haga el frigorífico que no venga vamos a cocinar que está confundido la noche me confundido que yo que comida que comida que comida todo tipo le quiero comi quiero hoy que vamos a comer pescado muy bien pescado que vamos a comer mañana pescado y para merendar pescado y para cenar pescado otra vez pescado otra vez agua entonces mañana que tengo hidrio lingote de titanio no voy a hacer los lingotes que parece que necesito ay mira tengo cosas guays la brújula traje lo tengo todo ya ahora mismo no sé para qué sirve la tablilla creo que para cédula de energía seguramente cañón de propulsión necesito un kit de cableado necesito más plata vale venga ya está no quiero más hacer nada voy a guardar por cierto que no he guardado ni lo de y vamos a seguir vamos a comer antes vamos a comer una merendula que te caga me infla de pescado pero seguro que solo vamos a comer pescado y como digo yo voy a activar usar no puedo ah puedo saltar salta maldito salta maldito he saltado no como campeón ya tengo llegó no llegó como lo habré hecho puedo desaltar me voy a poner ahí pero antes he saltado no me estoy poniendo ya nervioso con las minias no salta no salta salta no puedo saltar no puedo entrar por la escotilla es que carajo en el superficie estas son las escotillas no se llevan y desde abajo tampoco puedo entrar es que de verdad tengo que destruir esto todo lo tengo que destruir esto porque es una forma de zarna con esto y por la parte de arriba voy a hacer una escotilla pero y por la parte de arriba voy a hacer una escotilla a ver si puedo enganchar por algún lado a ver si puedo enganchar por algún sitio es que es inapplicable no sepas que comien no puedo hacer nada o sea con este con este hábitat no puedo hacer nada y el tubo este tampoco sirve con él y no hay forma de entrar ahí no llego ni saltando ni a ver si me cae un perete pero que puedo construir afuera ¿no? pero si es que no llego a ver y aquí puedo enganchar algo no puedo enganchar hacia la derecha no puedo enganchar será porque es que no quiero quitar todo aquí a ver voy a quitar desmontamos a desmontar el panel sin esto no tengo energía no hay escaleras vale es que tendría que desmontarlo todo a ver si puedo montar el panel solar aquí no está el panel solar aquí es verdad que hay escaleras no de dos pisos bueno ahora después las hago primero para el solar que necesito aquí aquí se puede hacer estaba aquí ¿no? no estaba allí ¿no? a lo mejor por eso no podía hacer la conexión aquí está eso a ver porque no puedo hacer una escalera 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 conectado al piso con esto con esto yo vamos a probar vamos a desmontar todo esto aquí es que te puedes tirar aquí cienes y cienes de horas tiene cientos y miles de horas eso que es son bichos baladores ¿cuánta eso? no puedo ¿no? vale no tengo sitio no importa a ver vamos a fabricar un módulo debajo que se podía a ver y ahora con una escalera y tal vamos a un poco que no puedo que no puedo que es que es tan mal está aquí la cosa está y la ha cagado ya está la paga bueno voy a intentar entrar por aquí no tampoco puedo hacerle unas putillas a ver si por el otro lo puedo lo que va a o tampoco se puede vale ya está no 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 voy a insistir más para el coño tontín y por aquí tampoco se puede meter mira aquí si podemos si dentro a ver si puede ir aquí dentro hace algo pero no puede hacer nada a ver si es que estoy muy cerca nada por aquí nada escotilla no escalera mira si vale vale ya por fin lo que me ha costado vale ahora vale 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 lo he conseguido no tengo que demostrar nada muy bajo muy bajo no vamos a aquí abajo estupendo ya podemos hacer nuestro chalet está muy bueno ahora sí ahora sí ahora podemos aquí montar nuestro emporio pero bueno pasa que esto a base de tubos no me gusta pero bueno vale no voy a fabricar mucho y puedo hacer una curva aquí lo que sí quiero es intentar hacer ahí arriba una especie de sitio donde está una terracita ¿no? un poche super guay a ver si pongo aquí una data ¿cómo es? hay que hacer escalar a tomar escucho se me ha quedado eso ahí arriba guay una isla de alguna forma a ver puedo hacer algo con esto no ahí arriba se la puedo hacer aquí algo pero no hacia arriba tendría que hacer otro aquí en vertical a ver voy a hacer una en vertical unirlo a este que no se puede porque estoy viendo vale pero no me hace falta este lo lo he desmontado a este no puedo desmontar a este porque no puedo desmontar a la escotilla vale que no la he desmontado ahora ahora ah vale entonces ahora si puedo ¿no? montar si ahora si puedo bueno aquí estaba la escotilla mea la tonta vale ya está con esto ya es cuestión de poner la escalera vale no voy a poner una escotilla aquí para no tener que entrar por otro sitio supongo yo que tendré que ir a por hay oxígeno ¿no? vale tenemos la escalera aquí estamos en la parte de arriba vale bajamos hay que colocar una escalera hostia yo tengo titanio bueno va a ser un poco follón al final voy a tener que quitarlo pero bueno por ahora no mira titanio 6 cotidones claro de relojes no de anuncio de claro de relojes de anuncio ahí no ahí sí ¿no? voy a ir para arriba ahí arriba ¿cómo? titanio tengo dos ahí está vámonos para arriba pero no puedo subir sin tener que estar ahí vale estamos aquí arriba y ¿dónde se unía? por aquí por aquí no tendría que estar unido otra escalera ¿no? ahí es otra escalera vale vale ya está ¿no? el cotillo chiquichu otra escalera que pones madre mía voy a hacer aquí a ver si tengo para escaleras ya está montado esto lo tenemos ya montado lo llenamos aquí ya aquí de todo ahora ¿cuánto me queda de todo? perfecto ¿has visto? no lo has visto creo pero montado he conseguido el oxígeno avanzado vale vale y ya llegamos hasta aquí y tengo que construir la taquilla digo la la cotilla ¿no? ¿puedo? ahí que bonito nos ha quedado esta racita ¿eh? gracias bueno bueno ya ya bueno esto ya es otra cosa esto ya es otra cosa hay que colocar foco porque estamos montando aquí una más grande vale pues averiguamos ya tenemos sitio de sobra por ahora ahora si podemos hacer luego estancia grande muchas gracias rey del castillo dueño tío lo que pasa es que aquí esto es un coñazo pero bueno vamos a organizarlo bien bajar pero yo quiero bajar pues bien bajar ahí este es un poco regulero la cosa pero bueno me pone muchas salidas por todos lados a ver ahora necesitamos hacer un deslizador nuevo porque este lo tengo ya medio gastado necesito batería y para hacer batería ¿eso que es? que es lo que tengo marcado ahí tengo ahí marcado esto reciclador cañón de propulsión batería para hacer batería mira con batería no ah también puedo hacer si fabrico batería pobre tengo y hongo ácido también algo de cobre tengo vamos a hacer batería a ver esto habrá que quitarlo de aquí y hacemos un tubo una marca de taquilla y le vamos poniendo nombres uno de cobre tengo y hongo ácido algo hay por ahí vale vamos a hacer un deslizador y vamos a coger todos los materiales que podamos hongo ácido o sea o sea moscas son dos que no sé cuántas son porque más cobre no hay pobre necesitamos materiales el rollo es llevar también una taquilla pero claro para qué voy a llevar una taquilla si luego no la encuentro a ver me gustaría fabricar una pistola de estas que marque la situación de las cosas que es herramienta escáner herramienta guía alambre de cobre semilla de bic creo que lo tengo todo yo creo que tengo cobre por ahí alambre no alambre de cobre no tenía algo todo gastito no lo he gastado todo no es que con las tosterías yo he hecho un montón de cosas vale no puede venga para deslizado ni nos miramos aunque a lo mejor no puede pero un deslizado todo es uno y alambre de cobre vamos a hacer alambre de cobre cuánto necesito para hacer alambre de cobre a lo mejor necesito ahora necesito necesito dos solo tengo uno pues vale pues ya está vámonos vámonos de aquí acabamos deslizado y nos vamos lo más cerca de la nave que podamos tengo esto muy lleno de cosas absurdas vamos a soltar esto fuera esto me llevo una botella de agua va me la bebo y nos piramos de todas maneras no tengo no tengo demasiado aquí no había una escotilla no tengo un titanio voy a ponerla venga aquí aquí había bueno ya habría que hacer aquí ah cuarzo no tengo cuarzo de verdad ocho cuarzo también necesito no tengo no puedo fabricarla nada la montada vamos a dejar aquí el titanio no vamos a dejar y no pegamos la hambre vamos a utilizar también el cacharrote no he utilizado nada vamos a utilizar el cacharrote por aquí cerca a ver lo que hay por aquí dónde estamos a ver la nave está no me he orientado todavía la nave está al suroeste o sea el sur no el sur es aquel vale este el sur sureste es aquí vale entre esas dos vamos ya pues venga vámonos un poquito más para allá mejor de esta zona y usamos la con los bichos y usamos esto para que por aquí nos vamos al fondo al fondo que hay cosas guays titanio como hay más al fondo todavía un poquito más al fondo creo que por aquí podría entrar la taquilla que ya que dejé con sal vamos a usar la grevesera a la que por aquí a la que pilla necesito eso lo quiero he cogido cobre vale además necesito bueno vamos a pillar alguno un bicho de aso no quiero pero voy a ir aquí vale ya pues esto hay que usarlo cada dos vamos gracias fíjate voy a coger y vamos a queparnos bien porque tengo la pistola puesta ahí se suelta hostia suelta el flotador mala idea hostia el constructor de hábitat está a punto de morir bueno hemos fabricado bastante por ahora no necesito más más nada ahora es que me voy por aquí ya podemos pillar sal vamos a pillar no estos bichos no podemos hacer nada vale ya vamos a coger esta calificera ya vamos a coger esto vamos a intentar coger sal de alguna manera voy a quitar la pistola que no necesite la pistola no titanio y cobre algo de cobre suroete por aquí por aquí ah porque quedan no pilla una dosa de material, son los animales muy bien pues aquí hay material a las canas lo tengo también un poco de burrito realmente a la bajada podemos potenciar voy a gastar el cacharro cuando volvamos a ver si puedo a ver por aquí que hay se siente que he subido para arriba ahora, mira esta zona esta zona es buena a la capilla joder si se lo ha pillado uy ese bicho es nuevo vale ni más bicho es nuevo solo he encontrado un animal lejos sal y ying y cuarzo hay algo más por aquí a ver como vamos con el inventario ya tenemos sal para conservar vamos por aquí vamos a soltar la grave esfera por aquí que es un inventazo eh la grave esfera esta super eso más cobre que parece que hay cobre por aquí para regalar a ver a ver voy a soltarlo por aquí a ver voy a soltarlo por aquí escucha que se me muerde que se me muerde y si me muerde y ahora carosa el flotador que viene muy bien y plata también es que no necesitamos plata vamos a probar vamos a tomarnos el agua no tenía uno de agua por aquí y y y y la conquista la hemos pillado vamos a pillar donde esta la grave esfera a ver vamos a ir espérate voy a pillar esa silla en otro lado porque hay uno que me muerde y y y y y para esos tiburón vamos a soltar la grave esfera por aquí que parece que hay cosas interesantes que parece que hay cosas interesantes hay que pillar de momento pilla pedralos aquí huevos de criaturas no los huevos de criaturas no los cogemos ahora mismo y y eso muerde y 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